Hola, buenas tardes. Hoy en Noise of Unplugged tenemos para acabar el día con nosotros a Hardwires. Ellos son Calen, Cito, Burbon y Helio. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muchas gracias. Estamos acá después de haber llegado tarde. Lo siento. Hay que decirlo. Estamos en punto empezando genial. No, es que siempre llegamos tarde. La próxima vez y para quien esté escuchando, quien nos cite a las 7, pues nosotros llegaremos a 7 y media. Venga, para la próxima vez ya lo sabéis. Contame los inicios de Hardwires. ¿Lo montas tú? ¿Es tu proyecto en un principio? Sé que ha habido cambios de formación y que esta es una formación nueva, pero vamos a empezar por el principio. 2006. Al principio. Son muchos años ya. En 2006 llegué bastante antes a España. Estuve igual que en Argentina en otras bandas y tal, pero tenía ganas de hacer algo propio. Y bueno, formé la banda con gente que ya, como vos decías, no quedan acá. Es toda la formación completamente nueva. Sacamos un EP del 2006. 2006, Barbed Wire, con 5 temas. De 5 temas y tal. ¿En inglés? Sí. Habéis estado en... Bueno, ahora hablaremos del tema de los idiomas, que me habéis hecho un cambio en el último. De ahí 2009, Fear, 8 temas. Sí, por eso. Más ni bien en personajes de la banda. El primer EP es el Fear, como bien dices, grabado en los estudios Corleone. ¿Habéis repetido todo el rato con nuestros estudios? Sí. Menos el EP del 2006, el Barbed Wire, en los otros tres siguientes, primero, segundo y tercer disco, sí. En Corleone, donde Chifli. Un saludo a Chifli, Mr. Chifli. Que además Chifli también ha colaborado con vosotros en algún tema del segundo disco. En el segundo disco. Tengo toda apuntada. A ver. Bueno, tenés la chuleta y la estoy leyendo, eh. No te creas que yo me acuerdo de todo, eh. A ver. Luego en el 2010, bien, que repetís, con Corleone. Y hay 11 temas más uno de directo. Cuéntame cómo se os ocurrió lo del directo, que era en FestiPod. Había una mesa chula y nos propusieron grabar un tema. Bueno, grabamos en realidad todo lo que es el show. Y nos gustó ese tema en concreto, cómo salió. Y lo incluimos. Con algún retoque así de típico de estudio, porque claro, era esto directo. Pero todo lo que suena es este. Había también, por ejemplo, como aquí, micrófonos de ambiente que le daban el toque este de gritos y tal. Es así que estuvo muy, muy, muy chulo. Y en Dien tenéis colaboraciones, ¿no? En Dien tenemos a Leonor Marchesi también, a todos los que voy a decir ahora. Saludos. Saludos, saludos, saludos. Leo de Santa, a su vez ex profesora mía de canto. Ya diréis si lo hizo bien su trabajo, ¿no? También está Chifli de Aveascorpus y Mars. También de Aveascorpus. ¿Habéis estado por toda España festivales? Granito Rock, Metal Rock, FestiPod. ¿Qué os mora más? ¿Festival o sala? No tiene nada que ver. Yo soy más de sala. A mí me gusta más la sala. Me gusta más ver la cara de la gente, escuchar lo que dicen entre tema y tema y sentir el público, poder tocarles. En festivales tenés una valla que los separe, al final parece que estás haciendo un acústico en grabación. No, obviamente la amplitud de escenario y todo te sube, te pega el subidón, pero a mí me gustan más salas. ¿Y habéis estado de teloneros con Bonfire, Medina Zara, entre otros? ¿Cuál ha sido mi concierto de teloneros de esos que voy a acompañar? ¿En cuanto a anécdotas o en cuanto a lo que nos ha gustado? En cuanto a anécdotas, cuéntame una anécdota. Se ríe, algo me va a mentir. Sí, la liamos parda. No sé si fue el 2011, teloneando a Vinny Moore en la Ritmo y Compás le tiramos un mini de 78 litros de cerveza encima de su pedalera. Le reventamos todos los amplis, obviamente. Mira, la cara de mi técnico, la cara de mi técnico de socorro. Claro, no estaba Vinny Moore en el escenario para ver lo que ocurría. Por eso yo me adelanté, fui al camionero y le digo, mirá, disculpame, te acabamos de joder todos los amplis. Se saca el cigarrillo de la boca y dice, no pasa nada. Y seguí tocando. ¿En serio? Sí. Está guay, ¿no? ¿Tenéis un guagua para prestarme? Digo, claro. Tengo lo que quieras. Lo que quieras. Después de joderte lo tuyo. Es más, a su segunda guitarra luego se le cortaron tres cuerdas y le tuve que prestar la mía y está en venta, por cierto. Firmada, autografía. No, mentira. Así que eso fue una anécdota así, graciosa ahora, pero en ese momento fue como, ah, atrás de mi tierra. Sí, sí, totalmente. A ver, ¿cuándo entran aquí los compañeros? Ya para este nuevo disco. Bueno, el señor aquí, cito, grabó el primero, luego se fue. Ah, que luego te fuiste y luego volviste, ¿no? Sí, grabaron el tercero de vuelta. En ese año hicimos terapia y luego volvió. ¿Te ha ido bien la terapia porque está todavía aquí? Sí, sí, por eso. Dio resultado y le aceptamos de vuelta. ¿Y los otros dos? Y estos dos chicos llegan el año pasado. Por septiembre más o menos, ¿no? No, verdad. Por ahí. Verano. Pero ya, ya, el disco que estáis presentando ahora de Reina del Juego, que es en castellano, ¿por qué el cambio de inglés a castellano? Eh, toda mi vida tuve bandas en inglés y yo creo que era el momento. ¿Te lo pedía el cuerpo o qué? Sí, más que nada porque también lo pedía la gente. Básicamente, más que mi cuerpo me lo pedía la gente. No, no, la verdad que nosotros no hacemos nada porque nos lo piden de abajo. En realidad lo que hacemos es porque nos gusta y lo decidimos. O sea, está bien escuchar opiniones y crítica, pero a la larga lo hacemos lo que queremos. Y fue un poco lo que nos pedía el cuerpo, como bien dices. Sí, fue a probar a ver, queríamos ver a ver cómo estaría un disco en español y la verdad que nos... Pensamos que iba a cambiar mucho, pero al final se pudo mantener todo cambiando el idioma y sigue sonando a hardwares y la verdad que estamos contentos. Se me hace raro verte con el micrófono en la mano. Ah, por favor, que lo llevas. No, no, se muestra con unas balquetas. ¿Cómo, cómo, quién compone? ¿Compones tú? ¿Entiendo? Sí, bueno, las letras son todas mías y casi todo lo que es música junto con él. Componemos nosotros juntos en este próximo disco que está por salir el año que viene, por salir al final del año que viene. Ya estamos cambiando un poco el método de composición y hacemos un poco en el laboratorio. Llegamos al laboratorio con alguna idea que se nos haya ocurrido, con una letra que haya compuesto y hacemos un poquitito de algo ahí. ¿Te ha variado mucho a la hora de componer en inglés o en español la movida a la cabeza? Yo pensaba que iba a ser... Porque dicen que es más complicado en el español o tal. Yo pensé que iba a ser más complicado y la verdad que me sentí muy a gusto. No te sabría decir que es más fácil si en inglés o en español, pero vamos, quizás igual que en inglés. ¿Sí? ¿No ha variado nada? ¿En tu cabeza no has modificado nada para cambiar? Sí, sí, hubiese que modificar mi cabeza a tela, o sea, para hacer algo. No, no, fue algo así muy natural. ¿El título del álbum, Reina del Juego, viene por el single Reina del Juego, por ese tema? Sí. Concretamente, o sea, vale. ¿Y el single Reina del Juego, cómo fue lo del videoclip? Esa chica que es de una paliza a las cartas. Sí, menos mal que no nos jugábamos pasta en serio. Aunque salen unos billetes en el vídeo, pero era mentira. Y vale recalcar que yo no hice jugar al póker, así que imagínate la paliza que me hubiesen dado. No, fue un poco la idea, la temática, ¿no? El título da pie a imaginarte a alguien que controla. Pues una tía que esté buena para nosotros nos tiene a sus pies, así nomás te lo digo. Contralado, ¿no? ¿Y cómo fue el rodaje? ¿Qué tal? Genial, terminamos borrachos. ¿Vienes? Sí, era la idea. Este se quedó dos días durmiendo en mi cama, me tuve que ir a dormir en el sillón. Y no es mentira, es verdad. Perdimos las llaves del coche, de la moto, también no encontré la llave de la moto. La compadre por el cine del vídeo eran de verdad, las cervezas, todo. Las últimas tomas eran mortales, ¿no? Sí, bueno, poníamos poquito para que, no sé, muriese, pero cuando le sacaron así. Sí, me intentaron luego, intentaron enseñarme a jugar al póker, pero imagínate. No, no estabas para jugar, para nada, ¿no? Repite, es que en Estudios Corleone, ya te tienen, os tienen completamente pillado el tranquillo, ¿no? Ya saben perfectamente por dónde vais. Sí, Chiflin los tiene muy calados ya. No le engañáis, ¿no? No, no le engañamos ni del primer día. A ese tío, para engañarle, yo creo que tenés que tener igual o más tablas que las que tiene, y es complicado ya. Sí, repetimos en Estudios Corleone en concreto porque nos sentimos como en casa. Nosotros llegamos ahí, nos echan la bronca como nos echarían nuestras madres o nuestras novias. Es nuestra casa. Llegamos ahí y hacemos lo que queremos. Venga, tío, a grabar algo que ya hasta hace tres horas que estamos tirados en los sillones, fumando y bebiendo, y no es ni empezado. Venga, venga, vamos a grabar. Es nuestra segunda casa, Estudios Corleone. ¿Autoproducción? ¿Todos los discos que habéis hecho son autoproducidos? Sí, siempre. El productor en todos los discos es Chiflin y ya te digo, no... ¿Y la pasta? ¿Vuestra? No, no sobra. Estamos sobrados, ¿no? En el mundo de la música. No, en la música no, en la pasta. En la música no tenemos ni puta idea. Muy bien. Bueno, era broma, ¿eh? No, ya me imagino. Espero, espero, me he quedado un poco... No, espero. 31 de mayo Fox Madrid y el 15 de junio en Cabaret. ¿Cabaret? No, Fox. Salas Fax. Salas Fax, sí. Y el 15 de junio en Cabaret, ¿no? Sí. Próximas fechas, todo eso lo tenemos en Twitter, en Facebook, vais actualizando. Sí, esas son las dos próximas. Luego vamos a hacer un parón en verano, o sea, que lo que es agosto, y volveremos en septiembre, Salamanca, Segovia, Santander, Valencia seguro. Y por Madrid también, obviamente. Hay que decir que tenéis nueva web también, importante, ¿no? Sí, sí, sí. Está la 8.9, creo que. Fuimos tantas webs que ya perdí el rastro. Sí, está chula, está bien. Miradla, echarle un vistazo. Es hard-wires.com. No es difícil para quien conozca a la banda. Vale. Y una cosita, Reina del Juego, son 10 temas. Hoy nos vais a tocar temas de Reina del Juego y temas de los anteriores, ¿verdad? Sí, vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Creo que tenéis ganas de hablar. Al final van a decir que... No, vamos a hacer unos temas, la mayoría, bueno, del último, y vamos a hacer otros dos del segundo. Vale. Segundo disco. Pues ha sido un placer tenernos con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido. Y con todos vosotros, Hardwire. Gracias, chicos. Nada. Un saludo a toda la gente argentina que nos está mirando, a toda la gente de todos lados. Yo creo que hay gente de todos lados, ¿no? En Canadá, Argentina, Estados Unidos, a EMI. Y nos está viendo desde Queens, de Forest Hills. A mi Reina del Juego también. Tengo más Z. ¿Qué vamos a hacer? Vamos por acá, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer el segundo tema del último disco, de Reina del Juego. Se llama Sueños de un Rock and Roll. Versión acústica, obviamente. Vamos a hacer. Arriba. Música Hace unos años y hoy, y aunque lo intenté recordar no puedo, pasé de ser yo mismo a depender de los demás. Música No logramos dejar de querer, puedo sentir que al despertar, y a medianoche implorando al tiempo, que estaré de nuevo con vosotros. Música Puedo sentir, puedo tocar, el sonrío de una cerveza que refresca este viejo corazón. Música Música Puedo sentir, que al despertar, y a medianoche implorando al tiempo, que estaré de nuevo con vosotros. Este es un tema del segundo disco, vamos a cambiar de idioma, empezar al ruso. Vamos a hacer un tema del segundo disco en inglés, es también el segundo, porque los segundos tienen puncha acá en Hardwares. Este, How's It Going, del The End. Música 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 Yeah, yeah Oh, come on El tema es un poco apocalíptico, post-apocalíptico Y que está muy chulo Take a big breath and watch your world come to the end Scream like the fire, you're wondering why Your house is burning in hell like everyone else Your heart is down, I want to see what's going on Now, now, oh yeah You know the end of the world is coming Day after day you should search for somebody You better follow my advice and believe Because the end will come without wanting Because the end of the world is coming There's no place to hide, no place to be You have to be better than you are If you don't want to die Search for your favorite place And start to take your crap Now, now, oh yeah You know the end of the world is coming Day after day you should search for somebody You better follow my advice and believe Because the end will come without wanting Because the end of the world is coming Yeah, yeah, yeah Because the end of the world is coming Because the end of the world is coming And when you go... You'll never leave me alone You're driving past my car And you should rush again It doesn't matter, I don't care Surely, I will selfish myself It's coming... Day after day you should search for somebody You better follow my advice and believe Because the end will come without one end Because the end of the world has come ¡Búrbón! You know the end of the world is coming Day after day you should search for somebody You better follow my advice and believe Because the end will come without one end You know the end of the world is coming Day after day you should search for somebody You better follow my advice and believe Because the end will come without one end You know the end of the world is coming You know the end of the world is coming You know the end of the world is coming You know the end of the world is coming Day after day you should search for somebody Day after day you should search for somebody You know the end of the world is coming Day after day you should search for somebody You know the end of the world is coming Day after day you should search for somebody 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 ¿Cuánto nos queda de tiempo? Este que viene son 14 minutos Bueno, vamos a hacer el tema con el que finalizamos casi todos nuestros conciertos Pensaban que era este, por llamarse Dien Este se llama Hidden Secret Y es el que finaliza el primer trabajo Somos los segundos y los últimos siempre Es un tema de eso, ya te digo que tiene mucho punch Ya os digo, estamos en España En todos nuestros conciertos, porque la gente se sabe el estribillo Que es She's My Lover, así que se quieren cantar de casa Aunque no la estemos viendo Hidden Secret toño es un tema ¡Gracias! 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 Y como diga el maestro ¿Una más queda? Vamos a hacer un tema de dos minutos Vamos a hacer el... ¿Ahí queda agua por ahí? Vamos a hacer un tema El single del último disco Se llama Reina del Juego No tiene más ciencia Al que estemos hablando Este Cuando quiera Un, dos, tres, va Llegas a mí, cambio mi vida Como si mi alma fuera tuya Besas y hueles como una flor Sensualidad es lo que dictas Cuarto circuito en mi mente No sé qué ser y soy realista Esa mujer no sabe quién soy Se abrachaza con la brisa Todo empezó a sentir que me gustas Dime tu nombre y sabré que es verdad el amor No, no Reina del Juego Tú puedes lograr Que sea esclavo de tus labios y mar Reina del Juego Una mirada tan fría Dejas ya de jugar Quiero más Me sirvió y tú me saludas Tu corazón fuerte palpita No puede ser tanta tensión Quiero besarte y tú me incitas Una atracción que no se endulza Poco cerca de la mía Eres mi sueño y no es mi ilusión Te rojo un beso y ya eres Yo empezó a sentir que me gustas Sin coro Dime tu nombre y sabré que es verdad el amor Reina del Juego Tú puedes lograr Que sea esclavo de tus labios y mar Reina del Juego Una mirada tan fría Dejas ya de jugar Quiero más Reina del Juego Tú puedes lograr Que sea esclavo de tus labios y mar Reina del Juego Una mirada tan fría Dejas ya de jugar Quiero más Reina del Juego Tú puedes lograr Que sea esclavo de tus labios y mar Reina del Juego Una mirada tan fría Dejas ya de jugar Quiero más Muchas gracias Se nos acabó el repertorio No, mentira Muchas gracias Un saludo Argentina México España Estados Unidos Canadá Y bueno Algunos países más Pa' acá en rato